somos san pablo venezuela y llegamos a ti con el pandiario de la palabra misal para el pueblo de dios del libro del profeta daniel en aquel tiempo vivía en babilonia un hombre llamado joaquín casado con susana hija de quelsías mujer muy bella y temerosa de dios sus padres eran virtuosos y habían educado a su hija según la ley de moisés joaquín era muy rico y tenía una huerta contigua a su casa donde solían reunirse los judíos porque era estimado por todos aquel año habían sido designados jueces dos ancianos del pueblo eran de aquellos de quienes había dicho el señor en babilonia la iniquidad salió de ancianos elegidos como jueces que pasaban por guías del pueblo estos frecuentaban la casa de joaquín y los que tenían litigios que resolver acudían allí a ellos hacia el mediodía cuando toda la gente se había retirado ya susana entraba a pasear en la huerta de su marido los dos viejos la veían entrar y pasearse diariamente y se encendieron de pasión por ella permitieron su corazón y cerraron sus ojos para no ver el cielo ni acordarse de lo que es justo un día mientras acechaban el momento oportuno salió ella como de ordinario con dos muchachas de su servicio y como hacía calor quiso bañarse en la huerta no había nadie allí fuera de los viejos que la espiaban escondidos susana dijo a las doncellas tráiganme jabón y perfumes y cierren las puertas de la huerta mientras me baño apenas salieron las muchachas se levantaron los dos viejos corrieron hacia donde estaba susana y le dijeron mira las puertas de la huerta están cerradas y nadie nos ve nosotros ardemos en deseos de ti consciente y entrégate a nosotros si no te vamos a acusar de que un joven estaba contigo y por eso despachaste a las doncellas susana lanzó un gemido y dijo no tengo ninguna salida si me entrego a ustedes será la muerte para mí si resisto no escaparé de sus manos pero es mejor para mí ser víctima de sus calumnias que pecar contra el señor y dicho esto susana comenzó a gritar los dos viejos se pusieron a gritar también y uno de ellos corrió a abrir la puerta del jardín al oír los gritos en el jardín los criados se precipitaron por la puerta lateral para ver qué sucedía cuando oyeron el relato de los viejos quedaron consternados porque jamás se había dicho de susana cosa semejante al día siguiente todo el pueblo se reunió en la casa de joaquín esposo de susana y también fueron los dos viejos llenos de malvadas intenciones contra ella para hacer que la condenaran a morir en presencia del pueblo dijeron vayan a buscar a susana hija de quelsías y mujer de joaquín fueron por susana quien acudió con sus padres sus hijos y todos sus parientes todos los suyos y cuantos la conocían estaban llorando se levantaron entonces los dos viejos en medio de la asamblea y pusieron sus manos sobre la cabeza de susana ella llorando levantó los ojos al cielo porque su corazón confiaba en el señor los viejos dijeron mientras nosotros nos paseamos solos por la huerta entró esta con dos criadas luego les dijo que salieran y cerró la puerta entonces se acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella nosotros estábamos en un extremo de la huerta y al ver aquella infamia corrimos hacia ellos y los sorprendimos abrazados pero no pudimos sujetar al joven porque era más fuerte que nosotros abrió la puerta y se nos escapó entonces detuvimos a esta y le preguntamos quién era el joven pero se negó a decirlo nosotros somos testigos de todo esto la asamblea creyó a los ancianos que habían calumniado a susana y la condenaron a muerte entonces susana dando fuertes voces exclamó dios eterno que conoces los secretos y lo sabes todo antes de que suceda tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí el señor escuchó su voz cuando llevaban a susana al sitio de la ejecución el señor hizo sentir a un muchacho llamado daniel el santo impulso de ponerse a gritar yo no soy responsable de la sangre de esta mujer todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron qué es lo que estás diciendo entonces daniel de pie en medio de ellos le respondió israelitas cómo pueden ser tan ciegos han condenado a muerte a una hija de israel sin haber investigado y puesto en claro la verdad vuelvan al tribunal porque esos le han levantado un falso testimonio todo el pueblo regresó deprisa y los ancianos dijeron a daniel ven a sentarte en medio de nosotros y dinos lo que piensas puesto que dios mismo te ha dado la madurez de un anciano daniel les dijo entonces separen a los acusadores lejos el uno del otro y yo los voy a interrogar una vez separados daniel mandó a llamar a uno de ellos y le dijo viejo en años y en crímenes ahora van a quedar al descubierto tus pecados anteriores cuando injustamente condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables contra el mandamiento del señor no matarás al que es justo e inocente ahora bien si es cierto lo que viste dime debajo de qué árbol estaban juntos él respondió debajo de una acacia daniel le dijo muy bien tu mentira te va a costar la vida pues ya el ángel ha recibido de dios tu sentencia y te va a partir por la mitad daniel les dijo que se lo llevaran mandó traer al otro le dijo raza de canaán y no de judá la belleza te sedujo y la pasión te pervirtió el corazón lo mismo hacían ustedes con las mujeres de israel y ellas por miedo se entregaban a ustedes pero una mujer de judá no ha podido soportar la maldad de ustedes ahora dime bajo qué árbol los sorprendiste abrazados él contestó debajo de una encina replicó daniel también a ti tu mentira te costará la vida el ángel del señor aguarda ya con la espada en la mano para partirte por la mitad así acabará con ustedes entonces toda la asamblea levantó la voz y bendijo a dios que salva a los que esperan en él se alzaron contra los dos viejos a quienes con palabras de ellos mismos daniel había convencido de falso testimonio y les aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo para cumplir con la ley de moisés los mataron y aquel día se salvó una vida inocente palabra de dios te alabamos señor nada temo señor porque tú estás conmigo el señor es mi pastor nada me falta en verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas por ser un dios fiel a sus promesas me guía por el sendero recto así aunque camine por cañadas oscuras nada temo porque tú estás conmigo tu vara y tu callado me dan seguridad tú mismo me preparas la mesa despecho de mis adversarios me unge la cabeza con perfumes y llenas mi copa hasta los bordes tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del señor por años sin término del santo evangelio según san juan en aquel tiempo jesús dijo a los fariseos yo soy la luz del mundo el que me sigue no caminará en la oscuridad y tendrá la luz de la vida los fariseos le dijeron a jesús tú das testimonio de ti mismo tu testimonio no es válido jesús les respondió aunque yo mismo de testimonio de mi favor mi testimonio es válido porque sé de dónde vengo y a dónde voy en cambio ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy ustedes juzgan por las apariencias yo no juzgo a nadie pero si alguna vez juzgo mi juicio es válido porque yo no estoy solo el padre que me ha enviado está conmigo y en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido yo doy testimonio de mí mismo y también el padre que me ha enviado da testimonio sobre mí entonces le preguntaron dónde está tu padre jesús les contestó ustedes no me conocen a mí ni a mi padre si me conocieran a mí conocerían también a mi padre estas palabras las pronunció junto al cepo de las limosnas cuando enseñaban el templo y nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora palabra del señor gloria a ti señor jesús san pablo venezuela comunicando valores